¡Avanzan los ensayos para la representación del próximo recluso viviente de la parroquia del Señor de la Salud! Héctor Salud Botello Aguilar representará a Cristo en la pasión viviente. Cuenta con 24 años de edad. Tendremos entrevista. Se brinda capacitación en el tema de salud productiva a centros de salud de Turandio, Morelos y Angamacutiro. Hoy se realizó la primera reunión del patrimonio por construcción del tramo carretero Gadeano el 4 en Nazar a la supercarretera México-Guadalajara. ¿Qué tal nos ha dado la información? El día de hoy, jueves 14 de marzo de 2019, parte de los avances que tenemos en materia informativa. Bienvenida la gente que nos ve a través del canal 103, Presumiendo México TV, en Telecable, la gente en las redes sociales, el Face, el YouTube, la página oficial. Vamos a hacer esa información. Desde luego el día de hoy hay problemas para las redes sociales. Por ahí se cayó el Face, el WhatsApp, Instagram, diferentes redes sociales. También nos vemos afectados para subir a tiempo el noticiero y llevar también imágenes, subir a Face en su momento, transmisiones en vivo. Pero al parecer ya todo está normalizado. También nos afectó ya que dependemos de las redes sociales. Estamos bien pendientes con todos ustedes. Salud a la gente que nos ve también en Telecable. Vamos a inicio de la información. Como cada año, la Semana Santa, el tiempo de jueves, la Semana Santa, sería efectuar la representación del percurso instrumento en la Parroquia del Señor de la Salud. Por tal motivo, con tiempo de anticipación, se realizan los ensayos. Ayer estuvimos en Anelso, el templo expiatorio. Platicamos con el ingeniero Carlos Ramírez Chávez. Él está encargado, juntamente con LUCI, de llevar a efecto el trabajo de los ensayos, junto a este grupo de jóvenes, de señores, señoras, muchachas, para tener esa representación. Platicamos con él en torno a los ensayos. En el comentario estamos en esa cobertura especial de los ensayos. Bueno, el ingeniero Carlos Ramírez Chávez ya lo conocemos también y ya bastante tiempo también en estos ensayos. En que, coméntenos, cuándo iniciaron, cómo se lleva a efecto todo esto, que año con año pues tienen que llevar ese trabajo tan importante. Bueno, voy a comentarte que ya tenemos, ¿qué? Tres semanas más o menos que iniciamos esta actividad, pero pues prácticamente estamos diciendo que ya los ensayos más en forma los iniciamos a partir del, después del miércoles de ceniza. El jueves, viernes, ya nos empezamos a concentrar. Y el martes de la semana que estamos hablando, más o menos del día, ¿qué será? No sé, es que se me van un poquito las fechas. Pero tenemos más o menos alrededor de tres semanas ya practicando. Y bueno, comentarte que estamos con toda el entusiasmo. Afortunadamente, contamos con los personajes claves que ya han participado en otros años. Y pues eso nos da mucha ventaja para que los cuadros estén fluyendo con mucha facilidad. Es solo pues que sí hemos tenido el cuidado dentro de lo que cabe de estar cambiando al personaje principal, que es Jesús. En esta ocasión está este joven, Héctor Aguilar, que nos va a echar la mano con la representación, pues no la más importante, pero sí el personaje principal de esta representación. Coméntanos, ¿cuántos, cuánto equipo humanos que se requiere, también pues vestuarios y todo, todo está completo? Sí, mira, Raya, pues casi decirte que, pues sí debería haber una limitante, ¿no? Pero no tenemos limitante, o sea, no podemos decir con cuántas personas podemos realizar una buena representación. Podemos manejar unos 60, más o menos, unos 80, unos 50, pero esto depende sobre todo de qué tanto entusiasmo hay, qué tanta presencia, si tenemos mucha respuesta, por lo regular hacemos que cada persona participe solo una vez, pero si tenemos poca participación, si las personas no nos apoyan, pues tenemos la necesidad de cubrir tres papeles o más papeles cada persona. Claro, pues hay que ver los tiempos, hay que ver los cuadros, y hay que ver el momento, pues, en el cual nos pueden, o quiénes nos pueden apoyar de esa manera. Entonces, este, pues esa es la dinámica que estamos viviendo, pero más o menos vamos a poner un promedio de unas 60 personas para hacer una representación, más o menos, este, sin repetir tantas personas, con diversos personajes. Bien, que sabemos que hay gastos, vemos que por aquí entregamos los boletos, pero ¿es suficiente? ¿Cómo le hacen para los gastos? ¿Implican muchos? Sí, mira, Raya, ahí en ese sentido ya es por costumbre, los que tienen años en este, en este grupo, pues ya saben la dinámica, nosotros normalmente cuando iniciamos, este, esta actividad, organizamos una rifa, y bueno, de esa rifa sacamos parte de los recursos que se, que se gastan en la misma representación, pero también acudimos a, a las autoridades municipales, acudimos a, inclusive al diputado, en la otra ocasión, pues, con el, con la doctora que fue diputada local, ahora, pues, acudiremos con el diputado Humberto para también pedirle su apoyo. Y bueno, hay algunas otras personas que nos apoyan de buena voluntad y que nosotros también acudimos a algunas otras personas para que nos apoyen con, pues, con algo, algo en lo material, en, con alguna bebida hidratante para ese día que está un poquito fuerte el sol, y algunos que nos apoyan con especie, pues, pero sí acudimos a más personas, aparte de la actividad que nosotros hacemos como grupo. Pues, Raya, pues, ¿qué más? Yo estoy agradecido con Dios y con mis padres por verme dado, este, esas facilidades de participar en este tipo de actividades, me gusta participar, este, y bueno, no me queda más que invitar a la gente que nos apoye, que nos apoye, este, moralmente, físicamente, espiritualmente, y económicamente, cuando, o cuando nos acercamos a, a pedirles la, el apoyo con la compra de un boleto, pues, que nos apoyen, los boletitos cuestan 10 pesos, eh, son tres premios, es un premio de 3 mil pesos, el primer premio, el segundo de 1.500 y el tercero de 1.000 pesos. Entonces, normalmente, bueno, ya es una tradición que lo hacemos el día jueves, después de la representación, ahí, ante una tómbola abierta, y ahí, enfrente de todo el público, por lo regular, el, el sacerdote que nos apoye espiritualmente al grupo, es quien realiza la coordinación de la rifa, y lo hacemos ahí, abiertamente. Guarda esos momentos especiales con Foto Universal. Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video. Cámaras digitales. Imprimidos en cualquier tipo de memoria. Cien por ciento de calidad en las impresiones. Contamos con todo lo que necesitas. Foto Universal. Calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos, estamos en calle Villarongil, esquina Independencia, en el centro de Pulándiro. Cubrimos cualquier evento social en Pulándiro y toda la región. Foto Universal. Calidad digital a tu alcance. Bien, pues, ojalá que la gente coopere, lo que puede tener en la venta unos boletitos de 10 pesos. No es mucho para que coopere con ellos, para solventar los gastos que origina esta representación. Ahí en mí lo platicamos con el joven de 24 años de edad. Él trabaja en una caja popular. Él representará, sin un papel más importante, sin más significativo, el papel que realizó, el que representa a Jesucristo. Ahí tenemos la entrevista, platicamos con él, qué significa llevar a puestas este personaje. Bien, pues, agradecemos por aquí. ¿Tú no me comparto? Héctor, saludos, Botello Aguilar. Coméntanos, ¿es el papel de Jesús el que tengo que representar? ¿Qué te motivó? ¿Dónde nació? ¿Te invitaron? ¿Cómo fue esto? Fue una invitación que me hizo el coordinador del grupo. Me dijo que si me animaba a hacer este papel, pues, la verdad, me dio mucha emoción al principio y ahorita, pues, bien motivado para tratar de dar lo mejor y hacerlo bien. En el momento que aceptaste hacer el papel de Jesús, ¿cambia tu vida, cambia tu forma de pensar, también tu forma en tu casa, en tus amigos? Sí, pues, es un papel muy importante para todos nosotros. De hecho, que me lo hayan dicho, fue así como de, wow, qué bueno que me hayan tomado en cuenta y tratar de hacerlo mejor. ¿Cuántos años tienes? 24. 4 años. Ya vas a hacer el papel de Jesucristo. ¿Hay una preparación especial para ti, espiritualmente, física, también? Pues, uno tratar de estar bien con Dios, tratar de estar en comunión. En lo físico, pues, sí hay que prepararse porque es un trabajo muy difícil, el cargar la cruz, el hacer el recorrido. Tiene que estar uno bien preparado físicamente, por lo mejor que se pueda. Tu compañero, por ahí, el año pasado, hizo el papel de Jesucristo. ¿Te comentaba sobre lo difícil de lo físico, el pensamiento? Sí, es algo muy difícil, sobre todo en la calzada. Ahí hay que tener bastante condición y fuerza para poder subir hasta arriba, hasta el santuario. Coméntanos, ¿dónde pensaste que te iba a tocar este papel? No, la verdad, la verdad no. Es un papel para ti, para toda tu vida. Sí, es una experiencia desde el principio, desde los ensayos, muy bonita. Da mucha emoción y nervio a la vez también. Bien, sabemos que todos tenemos un oficio, una profesión, un trabajo. ¿A qué te dedicas? Estoy en Caja Alianza, soy auxiliar de sistemas. Estamos ahí apoyando en el área de soporte técnico. Después que nos cuéntanos, ¿qué le dice a tu familia? ¿Te apoya a tu familia para ese papel? No sé, ¿tienes novia, esposa? No sé. Tengo mi novia, está aquí, me acompaña en los ensayos siempre. Mi mamá también está en casa, no ha podido venir. Pero esperemos que venga pronto también a los ensayos. Una felicitación y ojalá que todo salga bien. Muchas gracias. La felicitación y ojalá que todo salga bien. Como tú tienes, me llamo a todos los espinos de la iglesia, que nos harán un buen día. Este hombre que es aquí, es un mejor papá. Aquí, es un ser rey de tu vida. Es un ser rey de tu vida, es un ser rey de tu vida. Y no sé, es que tantas cosas más de todo lo que nos da para la vida de tu vida. Así que estamos en el cuerpo aquí, en el alma y en el alma de tu sistema. Con este trabajo, en el mundo de tu vida. Fue el trabajo, en el mundo de tu vida. Esos son ustedes, es la fuerza de tu vida. Y es un ser rey, ojo de todo lo que nos da para la vida. Para esos momentos especiales, Almadí, materializando ideas. Te ofrecemos diseño gráfico, diseño de logotipos, volantes, menú de restaurantes, tarjetas de presentación, recetas médicas, invitaciones, pulseras para fiestas, lonas, vinil, playeras y gorras, regalos personalizados, recuerdos de purandio, recuerdos para eventos sociales. Aprovecha, mil tarjetas de presentación, por tan solo 399 pesos, a color con una vista en barniz. Visítanos, materializando ideas, estamos en Avenida Guerrero 66B, a un lado de los autobuses TAP, aquí en Purándiro, recuerdos especiales para esos momentos inolvidables, solo en Almadí. Estamos en Avenida, y como cada año, seguiremos más de cerca en próximos días, entrevistados más que representen los papeles significativos de la próxima pasión de ambiente en la parroquia del Señor de la Salud. Ahora viene el momento de información de Andel, que encuentro informativo de Michoacán. Michoacán está llamado a ser un pivote importante, un pilar determinado en esta versión del país para que la transformación de México se haga realidad, manifestó el gobernador Silvana Aureoles Conejo durante la inauguración del Foro Michoacán para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Propongamos hablar, discutamos con generosidad, con respeto, tengamos presente la pluralidad de nuestra sociedad, de nuestras organizaciones y de nuestros equilibrios. Emplearemos a que el desarrollo nacional se traduzca en el desarrollo para todos, con la versión incluida a los estados y a los municipios del país. Convocó en su mensaje ante cientos de asistentes. Porque en Michoacán, y aquí veo representantes distribuidos en medios de comunicación, que gente conocedora de la historia, pues que en Michoacán empezaron todo, literalmente. Aquí empezó la conspiración en 1808, estaba publicado, que no fue en TV, que no fue en Michoacán. Pero más allá de eso, los pilares fundamentales de la independencia son michoacanos. Digamos que aquí se gestó la parte fundamental de la independencia con Hidalgo y Morelos a la cabeza. Aparte de que los conspiradores, Michoelena y, no me acuerdo del otro, eran morelianos. Entonces, aquí está la raíz de la independencia. En la reforma, el actor fundamental de la reforma fue el Edán Michoacán, que, sin duda, le dio un giro a la vida pública y a la vida política del país. En la revolución, no se diga, los actores fundamentales de la revolución fueron michoacanos, los generales, Cállenas y Múmeras, fundamentalmente ellos dos, aunque hay una vista más grande. De tal manera que en esta etapa de la propuesta del nuevo gobierno de la fuerza de la formación puede ser implementada un lugar determinante para ello. Y para ello, cuento con nosotros, distinguidos representantes del gobierno federal, cuento con Michoacán, con todo lo que esté en su alcance, para que esta visión de la transformación de México sea la realidad. Bien, el comento, así como esta nota de Antelka, nosotros diariamente como Canal 2, formación de Antelka, asociende televisores por cable del Estado, mandamos una nota diaria del acontecer en Purandro, que es difundida a nivel estatal y a nivel nacional. En más de la información en materia de salud, pues se refleja una capacitación muy importante en la que participan los centros de salud de Purandro, en Macutiro y Villa Morelos. Sobre esto nos informa el director del centro de salud de Purandro, el doctor Julio César Conejo. Él nos habla de la importancia de estas capacitaciones. Buenos días, el tema que nos ocupa el día de hoy en esta capacitación es sobre salud reproductiva, que tiene que ver propiamente con la salud de la mujer. Los temas a abordar hoy son planificación familiar, cáncer cervicuterino, cáncer de mama. ¿Quiénes participan? ¿Hay nomás el centro de salud de Purandro o hay otros cercanos? No, tenemos la presencia de autoridades jurisdiccionales, viene gente del Estado también y nos visitan los municipios de Morelos, Angamacutiro y Sixto Verduzco. Y desde luego todas las localidades de aquí del municipio. ¿Nos veo la importancia de que se haya hecho ese tipo de conferencias, de diálogo en torno a estos temas? Para nosotros es fundamental estar en constante actualización y son temas de relevancia que vivimos día a día. Es importante la planificación familiar porque tenemos un buen número de adolescentes que tienen embarazos a edad temprana. ¿Por qué? Porque desconocen que hay métodos de planificación familiar. Si se aceptan esos métodos, ¿qué tanto los acepta la sociedad en general? Bueno, hemos logrado disminuir los tabús que se tienen. Hoy en día nosotros preferimos que se incremente el número de usuarias adolescentes a que tengamos embarazadas adolescentes y que se pueda convertir en un riesgo para la morbilidad y posiblemente para hasta la muerte materna. Pues nada más, como siempre, agradecer tu medio de comunicación para estar en contacto con la gente. Si me permites también, yo quisiera aprovechar tu medio para invitar a toda la población que lleve a vacunar su gato, su perro. Vamos a estar en el Centro de Salud a partir del día 24 de marzo y hasta el día 30. Pero además va a haber recorrido por las colonias, lo que le llamamos nosotros barrido. Vamos a estar vacunando calle por calle, colonia por colonia, a todos los perros y todos los gatos. Esa es la vacunación. Bien, le comento el día de hoy a día de la 1 a 2 de la tarde, tendrán unas capacitaciones en cuanto al manejo de los alimentos para las personas que se dedican a la venta de alimentos en el mercado municipal en el mercado de San Juan. Esa información la tendremos el día de mañana en el noticiero de Canal 2. Continuando con la información, nos dio efecto la primera reunión del Patronato por Construcción del Tramo Carretero Galeana, el 4, que busca de allí enlazar, apoyando con la supercarretera México-Galajara. Hoy la juicina de la Presidente Municipal, doctora Belinda, procede a esta reunión. Estuvieron presentes integrantes del Curro Otario, del Patronato de la Comunidad de Galeana, de aquí en Invalentamiento. Vamos a ver la bienvenida a la Presidente Municipal y también a la Buena Ingeniero Carretero Ramírez Chávez, de todas las públicas, en torno a qué se requiere para que esto se logre o se inicie estos trámites. Muy bien. Entonces, comentarles, antes que nada, pues darles una bienvenida a cada uno de ustedes, decirles que son gente que ama mucho a Curro Otario y que estar en este patronato lo van a hacer de corazón para seguir el trabajo y darle seguimiento, que si nosotros nos damos seguimiento para terminar toda la ficha técnica, el proyecto, pues eso nos va a ayudar para que se vea la realidad que este gran proyecto para Curro Otario. Entonces, en primer lugar, quiero decirles que por parte de la invitación, en coordinación con el Ingeniero Líaz Valles, que quedó como presidente de este patronato, nos dimos la tarea de ir a la SCT como primera visita, con una cita agendada, en donde nos fuimos a pedir que uno iba en expediente de esta carretera que nosotros tenemos interés, que es Galeana 4, para conectar la autopista. Nos comentaron por ahí que hacía falta unos documentos y para darle la investigación de ese proyecto, nos pidieron que el lunes próximo, fuimos un jueves, el lunes próximo estaban citando al director de obra pública para que con él le dieran toda la información técnica que faltaba. Entonces, vamos a pasar para que iniciemos la reunión con el de obra pública y nos den información de cómo estuvo la reunión. De hecho, ya tengo la información, pero me gustaría que él la dijera y el avance que hace falta. Y que no estemos enterados, además, ustedes, Galeana, que es dentro de la vida, con esto para la tenencia Galeana. Bueno, en primer lugar, comentarles que llegamos nosotros en conocimiento de nada, se nos entregó algún expediente de esta obra tan importante como debería de ser, para que en la recepción nos entregaran algo en trámite. Bueno, en primer lugar, el proyecto geométrico prácticamente está terminado al 100%. Ya pasamos con la manifestación de impacto ambiental, es un buen contenido de legajos, es un trabajo que parece ser que sí, sí costó algo de recurso y está por ahí bajo nuestro renguado, solamente que no tenemos únicamente físico, no portamos en digital. Nos hace falta buscar la persona que lo realizó para que nos lo entreguen físico, porque nos lo están solicitando en digital, porque nos lo están solicitando en digital. Después de esto, lo que nos están pidiendo es que cumplamos con la verificación, si no me acuerdo, bueno, es el desobjetivo, que antes se llamaba la verificación de la MIA, la manifestación de impacto ambiental. Esa es una parte de los trámites que nos hacen falta, y el derecho de vida. Contando con eso, pues podemos decir que ya contamos con todo el proyecto ejecutivo para poderlo realizar, o para poder realizar las gestiones, para poderlo realizar. Es un proyecto muy costoso, y hay interés por parte del gobierno federal, a través del diputado federal, Esteban Barajas, nos ha mostrado mucho interés, nos ha mostrado su apoyo para poderle dar seguimiento, pero necesitamos primero cumplir con esos dos trámites. Ahora en Purandiro, el lugar ideal para los zapatos de tus niños, zapatería Zappkiss. Contamos con las mejores marcas, Doggy, Sandy, Lucho, Doming, Bombitas y Peques. Zapatos especiales para sus primeros pasos. Calidad 100% garantizada. Ven, visítanos. Estamos en calle Galeana 107, frente al colegio particular. Lo mejor en zapatos para tus niños, recuerda, solo en zapatería Zappkiss. Miembros, ahí está parte de lo que va iniciando. Bueno, yo recuerdo, esto de la carretera enlace al 4, tiene años, años, décadas y décadas, haciéndose reuniones tras reuniones de los profesionistas de la región de San Miguel, y pues no se ha visto aterrizar. Ojalá que esta vez, pues no quede solamente en reuniones, y que se debe aterrizar esto que es un proyecto por muchos años, que sería muy importante, que tomaría toda la actividad y enlazaría la supercarretera México-Gualajara. Ahí se contó con la presencia del ingeniero Elías Valle, él también formó parte del patrimonio cuando se construyó el temorógico, él formó parte de este patrimonio y comenta acerca de algunos trámites que se deben realizar, y la importancia también que reviste. Además, dice estar comentado con el Secretario de Comunicaciones y Transportes a nivel federal. Pero bueno, retomando eso, y sabiendo que tenemos hoy a la presencia municipal con buenas ganas de sacar esto adelante, porque eso da muchos beneficios, muchas ventajas para las poblaciones que tienen vías de comunicación, que tienen instituciones de educación superior, lo primero que quisiera a todos pedirles es que nos ayuden a conseguir esa acta de donación del derecho de vía, que seguramente lo va a requerir aquí el señor Ingeniero Arquitecto, para poder completar ese registro que necesita. Necesitamos ese derecho de vía, ya formalizado, y necesitamos el mía. ¿El Resolutivo? ¿El Barrio? ¿El Resolutivo del Ministerio de Valle? ¿No, la Manifestación del impacto ambiental? Ah, el Ministerio de Ingeniería se está haciendo impacto ambiental. Entonces, ya con eso, la SCP nos daría un número de registro. Una vez que tengamos esas dos cosas, yo les voy a ir aquí al señor Ingeniero Arquitecto, en el momento, que nos ayuden en eso con ustedes, que están aquí pues muy cerca, que nos ayudan a conseguir esa acta de la comunidad, donde muestra su voluntad de donarnos el derecho de vía, y aquí apoyarlos del ingeniero, él tiene el brazo ya que se hizo para conectarnos a cuatro. Entonces, sabiendo que tiene las cosas afectadas, que ustedes nos querían ayudar a identificarlas, y al decir, si se ve este derecho de vía para que sobre esto pase la carretera, teniendo ese derecho de vía allá en Acas, y teniendo el famoso subitivo hacia el MIA, nosotros tendremos un registro. En ese momento, es el momento de acercarnos a la autoridad federal, y si les digo, afortunadamente el señor Secretario de Comunicaciones de Transportes, Javier Jiménez Escrio, es un compañero mío, de profesión, así que podemos tener acceso a esta forma directa y decirle, y que no volvimos a presentar esto, necesitamos, le damos los antecedentes desde la época de Felipe Calderón, pero llegarle ya con un proyecto, es decirle, aquí está el registro en ese centro de la CAC, aquí en la de Michoacán, y en él hemos cumplido ya con el manejo de impacto ambiental, tenemos la ruta trazada, y tenemos también el derecho de vía, pues yo creo que eso es lo que debería decir, déjenme nada más una oportunidad de meterlo en el presupuesto, porque eso es otra cosa, hay que meterlo en el presupuesto federal, que se discute este año, para que nadie que viene lo puedan ejercer, pero nosotros estamos a acelerar todo eso, para que esos trámites lleguen a la Secretaría, antes de que ellos salgan a su plan de operación del año próximo. Podemos decirnos gracias, desde Cámaras, para el Motillo, del señor General, señor González García, su señor amigo Roberto, les agradezco y gracias, pero siempre recuerden, el más importante, pase lo que pase, pase la bien.